¿Qué tal amigos de Autocosmos? Bienvenidos. Estamos acá en la presentación del nuevo Mazda CX-3. Es una actualización de mitad de vida del SUV compacto de la marca japonesa que presenta cambios en el diseño, un nuevo interior totalmente redefinido, más equipamiento de serie y obviamente algunas mejoras que lo hacen un producto nuevamente líder en su segmento. Ven, te invitamos a conocer las 10 cosas que debes saber del nuevo Mazda CX-3. El CX-3 es el más nuevo de los SUV lanzados por Mazda, tras la aparición del ya desaparecido CX-7 primero, del CX-9 después y del CX-5, el modelo que hizo debutar las tecnologías Skyactiv. Este SUV compacto fue presentado a nivel mundial en el Salón de Los Ángeles en noviembre de 2014 y aterrizó en Chile en enero de 2016. Este año Mazda actualizó el modelo con un restyling estético exterior e interior, el que ya está disponible en Chile. El CX-3 se construye sobre la misma plataforma del Mazda 2, por lo que encaja en el segmento de los SUV B. Mide 4.275 milímetros de largo, 1.765 milímetros de ancho, 1.535 milímetros de alto y tiene entre los ejes 2.570 milímetros. Por tamaño, compite con modelos como el Honda HR-V, el Peugeot 2008, el Jeep Renegade y el Nissan Kicks. El modelo no muestra cambios estéticos profundos porque tampoco los necesitaba, ya que se sigue viendo moderno y actual pese a que ya tiene casi 4 años en el mercado. Sin embargo, mejora todo aquello en que podía mejorarse sin generar un incremento importante en los precios. En el frontal, por ejemplo, Mazda reemplaza la parrilla de 7 barras cromadas por una nueva con 4 barras dobles. Hay nuevos listones cromados en el parachoques y bajo las puertas, y se añade un material negro brillante alrededor de los neblineros y en el pilar B. En la saga, en tanto, se modifica el diseño LED del Focus, aunque solo se aprecia de noche, mientras que desde ahora todas las versiones contarán con llantas de aleación de 18 pulgadas. En el habitáculo, el nuevo CX-3 se aleja del look del Mazda 2 y se acerca un poco más al CX-5, aunque el diseño general se mantiene inalterable con el volante deportivo, las pantallas flotantes y las salidas de aire asimétricas. Hay mejores materiales y acabados, sin lugar a que mejora sustancialmente la acústica y la aislación del habitáculo. Lo más notorio es la nueva consola central, que reemplaza el freno de mano de palanca por uno eléctrico con función auto-hold. Se añade también un receptáculo de mayor tamaño y se suma un apoyabrazos central que era muy necesitado en este modelo, y en las plazas traseras se agregan posavasos adentro del mismo apoyabrazos. No hay cambios en la oferta mecánica del Mazda CX-3 y se mantienen las mismas cuatro configuraciones vigentes hasta ahora. El motor es el Skyactiv-G de 2 litros, con 148 caballos de fuerza y 192 Nm de par, y que puede estar asociado a cajas mecánicas y automáticas de 6 velocidades, con tracción delantera o el sistema AWD, que actúa de manera automática enviando par al eje trasero según la necesidad de tracción. Vale recordar que Mazda recomienda usar gasolina 93 octanos para sus modelos, consiguiendo niveles de eficiencia muy destacados, no solo por el consumo en sí, sino también por el gasto que se incurre en combustible. Al estar fabricado sobre la plataforma del Mazda 2, la habitabilidad del CX-3 no es de las mejores. Digamos que está muy bien para cuatro ocupantes adultos, pero los que vayan atrás no deben ser muy altos, ya que el diseño deportivo del modelo hace caer el techo de manera muy abrupta, afectando el espacio para la cabeza. El maletero, en tanto, también es pequeño, y apenas ofrece 240 litros, siendo uno de los más pequeños del segmento. Como todos los nuevos Mazda, el CX-3 ofrece el sistema MZD, una interfaz sostenida en una pantalla táctil de 7 pulgadas que ofrece conectividad vía Bluetooth. La versión GT añade a eso un navegador GPS y un sistema de sonido Bose con 7 parlantes. Quizás si lo más destacado del sistema de infoentretenimiento de Mazda es el mando ubicado en la consola central, pero aún no ofrece conexión a teléfonos ni por Apple CarPlay ni por Android Auto. De serie, el Mazda CX-3 incluye airbags frontales, laterales delanteros y de cortina, así como frenos de disco con ABS y distribución electrónica de frenado, y controles de tracción y estabilidad. Las versiones R, de serie, incluyen también sensor de retroceso con cámara, neblineros, anclajes Isofix y 5 cinturones de seguridad de 3 puntas. El nuevo sistema G-Vectoring Control, que asiste la estabilidad y direccionalidad del auto a través del envío de par a las diferentes ruedas, es de serie. La versión GT agrega un paquete de asistencia muy completo, que incluye sensor de punto ciego, aviso de cambio de carril, luces LED adaptativas y advertencia de colisión frontal con freno de emergencia. El Mazda CX-3 se ofrecerá en 5 versiones. Las primeras 4 tienen el nivel de equipamiento R y combinan caja mecánica con tracción simple y total y caja automática 4x2 y 4x4. A lo ya comentado en conectividad y seguridad, este paquete R añade sensor de luces, neblineros delanteros, llantas a lo 18, barras en el techo, vidrio y espejos eléctricos, cierre centralizado con mando a distancia, sensor de lluvia, climatizador automático, volante multifunción forrado en cuero y freno de mano eléctrico. La variante GT añade a todo eso luces delanteras y traseras LED, Head-Up Display, asientos con ajuste eléctrico y calefaccionados, tapiz de cuero y sistema Kiles con botón de encendido. El Mazda CX-3 2019 abre su gama con la versión 2.0 mecánico 4x2 a un precio de lista de $13.990.000 pesos, mientras que las variantes 4x4 parten de los $15.190.000. El CX-3 2.0 GT automático 4x4 cuesta $17.890.000 pesos. La marca ofrece bonos directos y de financiamiento por hasta $2.400.000 pesos, dependiendo de la versión. Bueno amigos, estas son las 10 cosas más importantes del nuevo Mazda CX-3 2019. Nuevo rediseño exterior, un panel totalmente distinto, un upgrade en términos de calidad y más equipamiento de serie. Si te gustó, dale like, comparte con tus amigos, suscríbete a nuestro canal en YouTube de Autocosmos y síguenos porque tenemos todas las novedades de autos nuevos y usados para ti. Nos vemos en la próxima.